Creo que me voy a poner en Prime en nada, puede ser, pero todavía creo que se me queda un montón. ¿Estás en el piqui de año y el de tu carrera? No, nada que ver. Creo que todavía se vienen cosas más tochas. ¿El de mi carrera? Tampoco. ¿A nivel personal de contrato contigo mismo? No digo views. No, no, o sea, yo es que siempre tengo el pensamiento que voy a atender a más. Y es verdad, o sea, el número de views tal vez no a nivel diario, pero porque la tendencia de consumo ha cambiado. Pero como tal, o sea, yo me siento muy bien, estoy fantástico, estoy súper feliz, estoy haciendo un montón de cosas. Sigo con un proyecto entre manos fuera de stream muy potente que ya veréis recientemente. Me sigue la gente queriendo un montón, me siguen consumiendo un montón de personas. O sea, fíjate que hacen a Repulcadi 5.000 views, acabo de entrevistar a Misio, entrevisté a Streamo, entrevisté a Mowgli. Tuvimos a Chuty aquí en exclusiva junto a Sier, se vienen debates más tochos. O sea, a nivel profesional, muy bien y sobre todo con cosas que ya veréis que van a salir a la luz. Ayer, por ejemplo, grabamos clip, pero esto va más allá de un clip, ya veréis próximamente. La sesión de RQ Music de Nacho la hará pronto, estamos trabajando en ella. Y a nivel personal igual, o sea, yo con mi hija fantástico, o sea, con mi pareja igual, mi familia, todo muy bien. Tíos, bienvenido. O sea, fantástico, bro, o sea, no me puedo quejar. Lo que pasa es que, claro, cuando me preguntan, ¿es tu pic? Bueno, pues la gente dice que mi pic fue en 2020 cuando yo empezaba a hacer contenido, ¿sabes? Cuando estaba en la época pandemia y tal. No creo que sea mi prime, pero sí que creo que es un poco de nostalgia de la gente de reencontrarse con la época de antes de la pandemia, de que Twitch empezaba a resurgir, de qué tal, de que no sé qué, esto, lo otro. Pero no creo que sea mi prime, brother. Mi prime, creo que todavía no ha llegado. Creo que me voy a poner en prime en nada. Puede ser, puede ser. ¿Siempre estoy en prime? Puede ser, no lo sé. También he tenido mis subidas, mis bajadas, cuidado. Pero todavía creo que se me queda un montón. Todavía. Tío, tu sistema está en la topa, ha sacado un libro, tú juntas a God, cada vez la gente en industria se junta más a ti. Eso es otra, ¿eh? Últimamente recibo muy buenas palabras de la gente en general, de Missio, por ejemplo, de Streamo, de Mowly, de todo el mundo. Del propio Chuty, de Asier, de mucha gente, ¿no? Entonces, creo que sí, que ahora estamos como más bien aceptados, ¿no? Fíjate que incluso hasta con piezas, ¿no? Estamos más bien, pues, normalizados, como debería ser hace mucho tiempo. No sé, creo que llegará, llegará ese peak. O al menos yo, por mi parte, creo que lo estoy alargando mucho. También te digo, a nivel físico y a nivel lo que es estética e imagen, voy a seguir cambiando. O sea, tener en cuenta que ahora me voy a arreglar los dientes, sigo con un cambio físico. Estoy entrenando, o sea, hace mucho tiempo que no tenía como una rutina de entrenamiento como hace ya tiempo. Pero a ver, yo me estoy poniendo grande, tete, o sea, quiero decir, me voy a poner tocho. Por eso le he dicho al Missio, que yo lo más probable es que suba de peso. Sí, lo más probable, me he pago más tocho. O sea, mi idea es ponerme más grandecito, ahora viene el verano, tal, no sé qué. El pelito, los flows, los flables, se vienen cosas. Este verano también he venido en muchas cosas. Fíjate, viene Tiago, brother, al Reggaeton Beast Festival. ¿Será que conozca a Tiago, bro? ¿Será que sí? Sería muy épico eso, bro.